Esta es la verdadera historia detrás de la película más terrorífica de la historia dirigida por Steven Spielberg. Basada en una historia real es una frase que puede hacer que pienses dos veces antes de ver una película de terror. Esta cinta de Steven Spielberg es una de ellas. No hay nada que dé más miedo que una película diga que fue basada en hechos reales, especialmente si está dentro del género del terror. Usualmente este recurso es añadido por la producción para provocar aún más miedo en el público y causarles más temor en las salas de cine. Cintas como El Conjuro, Annabelle, Líbranos del Mal y La Masacre de Texas han ocasionado pesadillas en los espectadores al saber que existe una historia verdadera que la inspiró. Una historia de fantasmas de la vida real, genuinamente aterradora, inspiró una película hecha por Steven Spielberg, que se estrenó a inicios de la década de los 80. Hasta la fecha, esta creación de terror de Steven Spielberg sigue siendo una de las más espeluznantes del género, siendo una de las más influyentes de la historia del cine. La escalofriante historia de la película se ha vuelto aún más aterradora gracias a la inspiración de la vida real detrás de la película. Aunque muchas películas de terror son pura ficción, esta cinta de Spielberg es una excepción. El fenómeno paranormal que ocurre en la cinta ha sido estudiado por varias décadas y ha sido objeto de misterio debido a que no se ha determinado su causa. En la cinta de Spielberg, un espíritu o entidad fantasmal es el responsable de las perturbaciones físicas de la película, como mover objetos o destruir propiedades, o peor aún, infligir daño a las personas. Si bien Poltergeist es una adaptación exacta de hechos reales, la película se inspiró parcialmente en la historia de The Herman House. En la década de 1950, supuestos poltergeist aterrorizaron a una familia de Lone Island en su casa. La película tiene similitudes con la historia de la vida real. La familia suburbana es perturbada por entidades paranormales. Objetos se mueven y tiene que llamar a un parapsicólogo para investigar. De acuerdo con un periódico local de Lone Island, el 3 de febrero de 1958, en Seaford, Nueva York, James Herman regresó a casa después del trabajo y se encontró con su esposa Lucille contándole una historia increíble. Según Lucille, ella y sus dos hijos escucharon ruidos de estallido en toda la casa esa misma tarde. Cinco días después, el fenómeno del estallido se repitió cuando James Herman estuvo en casa para presenciarlo. Él llamó a la policía para investigar la actividad de Poltergeist, pero no pudieron determinar la causa. Poco después de que comenzaran los incidentes, la historia de Poltergeist se hizo pública y los acontecimientos fueron televisados, convirtiéndose en una sensación a nivel nacional. Después de hacerlo público, ocurrieron más incidentes y James decidió sacar a su familia de la casa temporalmente. Luego de una investigación, la actividad paranormal se detuvo el 10 de marzo de 1958, después de que los Herman y otros presenciaran casi 70 acontecimientos inexplicables en los meses anteriores. El Poltergeist en la casa de los Herman se convirtió en la inspiración para una de las películas paranormales más icónicas e influyentes de la historia. Manténgase de seguros y al tanto. Hasta pronto.